Bueno, eso con el ánimo de transparencia lo puedes revisar en la página de internet y ahí está publicado. Y bueno, yo lo que siempre he dicho es, 3 mil pesos al mes es mucho para alguien que no trabaje o que sea viador. 30 mil pesos puede ser poco para alguien que desquite y que haga bien su trabajo y que dé resultados. Entonces, aquí el tema es qué resultados se dan, el tema es cómo vamos a avanzar, el tema es la transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad y que no haya corrupción. Nosotros estamos trabajando y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para dar los resultados que la ciudadanía espera.